Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero link en la descripción con 10% de descuento. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hagan, el día de hoy vuelve Ruiger, que de hecho ya está Rubiño por ahí preparado. Todo importante en la descripción de este vídeo tenéis su vídeo, ha sido un vídeo de esos que acabamos con gran cantidad de masa. No os poileo más, pero no os lo podéis perder. Y por otro lado, vimos que el primer vídeo fue súper apoyado, así que esperamos que este sea exactamente lo mismo. Si queréis, una tercera parte sería... ¡Rubiño, cómo estamos? Bien, bien. Aquí que se te corta un poquito, que chicas tanto que se corta. Ay, mirad todo lo que tenemos en la lobby que hemos encontrado. Y bueno, objetivo ya sabéis cuál va a ser. ¿Va bien? Vamos a aprovecharlo. ¡Venga, el lío! ¡Ah, vale, es un bot! ¡Vamos! ¿Puedo ir, eh? Si te cebo podemos hacer trick. Venga. Pues te doy. Una, dos y tres. ¡Oh, Dios! Vale, vale, vale. El primer espacio pensaba es que ya era del tirón, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, me he guardado un poquito. Y espérate que el bot peta... Vale. ¡Hostia! Es el botero, bro. Viene a por mí. Viene a por mí, empedernido enfermo. Estoy arriba. Ay, que me rapeña todo, tío. Todo el mundo me rapeña todo. Bueno, por cierto, lo estaba hablando con Rubiño. Hemos estado viendo una partida con bots. Y le he dicho, tío, ¿sabes lo que molaría? Jugar una partida petado a bots que vinieran a nosotros. Y me ha dicho, tío, ¿sabes qué? Tengo un vídeo, lo hemos visto y yo solo os digo una cosa. Si vemos que este vídeo es infinitamente apoyado, te he intentado hacer el lobby que lo he visto. Vale, buena. Dame un poquillo. Veo. Que tenga cuidado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y tanto. Yo creo que algo vas a poder hacer, ¿no? Ay, ¿por qué no te lo daba antes, no? ¡Oh, el bot! Oh, tía, qué grande, y yo. Vale, ya a la derecha tenemos uno que podemos hacer... ¡Oh, vale! Se ha asustado. Se ha asustado y le ha salido muy mal el susto, ¿eh? Se ha asustado y le ha salido muy mal el susto. Sí. Ah, Dios, se ha motivado. Bueno. Ah. Bueno, ya la ha rapiñado. ¡Buenísima! Vale, vale, vale. Uf, viene el bolón, viene el bolón. Por debajo. ¡Oh! No. Vale. Bueno, algo salvo. Sí. ¡Ah, ya! ¡Dónde! ¡Oh, Dios! Es que es el botero. No, no, me la puedo hacer, ¿eh? ¿Va a seguir cebando la peña? Sí, me la va a hacer. Corre más que yo, bro. Corre más que yo. Corre más que yo con las pequeñas. Sí, es que tiene muchas pequeñas. Vale, a ver si lo puedo aguantar ahí. Me está cebando a otro, tío. Vale, estoy debajo de él. La ha liado, la ha liado. La ha liado, sí. Tiene muchísimos amigos, tío. Primer intento. Nos fuimos a la puta. Viene a por mí, viene a por mí. Es que se la pela todo. Viene a por mí, ¿eh? Míralo. ¿Lo ves? Creo que tiene arriba. ¿Tiene otra? Ay, qué tramposo. Venga. Para que vuelvas. Rapiñado. Mira, mira, el azul este. Hola, Babs. No sé si podremos trick, sí. Una, dos y tres. Oh, Dios. Hostia, los tricks que estamos haciendo el día de hoy. Ojo, ojo, ojo. Peto. Peto con la verde. Vale, vale. Y yo. El azul este viene continuo, ¿eh? Arriba. Arriba tienes otro. ¿Qué puedes? Vale. Vale, perfecto. Oh, bocadísima. Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, perdón. Te quería cubrir. Vale, arriba izquierda una diana. Dividida a muerte. No es muchos puntos, pero oye. Algo es. Me voy a por ella. Vale, vale. Y tanto que me voy a por ella. Joder, ya te digo que no son muchos puntos, pero mira el pelotón del fondo, ¿eh? Sí, sí. Ya ves, el premio. Vale, vale. Vale, vamos. Uno verde. Que tenemos agradecido ahí. A ver, voltecebo. Sí, dime. No sé si. Perfecto. Bien, buena. Uh, uh, uh. Uf, tía. Visto. Uy, qué bien. Sí, sí. Tenía intención, ¿eh? Izquierda, izquierda. Hay mucho padre, tío. Muy agresivo. Vale, bueno. Abajo. Cuidado. Sí, 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 sí. Pasa, pasa tú, pasa tú. Vale. Bien. Bueno. Y es que nos van a venir, tío. Sí. No puedo trick porque tengo la trans. Pero espera, sí, 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 sí. Una, dos. Uh. No. Espera, que te va. Ahí. O sea, no podemos contra él. No hay contra trick. Sí, sí. Ah, lol. Dime que sí. Dale, dale, dale. Uh. No me lo creo. Me puedes dar ahí. Pincha, 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 pincha. Venga. El rojo primero. Vale. Y esto. El zampado. Y perfecto. Ahora ya suelaz inminente, bro. Buenas. 6.000, ¿eh? Te vas a aburrir de ver gente, tío. Bueno, el tome este ya van dos veces que... Sí, sí. A la tercera va la vencida, ¿eh? Trick. Sí. Ah, vale. Bueno. Vale, volantero. Arriba otro, a la derecha otro, donde quieras. Vale, ahora ya puedes. Arriba derecha. ¡Oh, Dios! Sí. ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, es que tenía que girar, que se me ha tirado el otro. Me voy a hacer un destrozo ahora mismo, ¿eh? Ay, qué putada, tío. Te he hecho un pop, ¿no? Ay, es el botero, es el botero este, tío, ¿eh? Es botero. Está haciéndote con un bot. Vale, ya está. Ya está la mierda. ¿Trick? Sí. Soy muy pequeñito, ¿eh? Sí. Vale, ya. Yo creo que se lo espera, ¿eh? Sí, sí, sí. Baiteo, haz baiteo. Mételo un espacio hacia él. No, 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 metelo. Vale, venga. Una, dos, tres. Vale. La ha hecho de todos modos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira el box este. Es que además van un poco a lo loco. Sí. Vale, bueno. Creo que puedo repeñar parte por aquí. Ahí está. Cuidado arriba, cuidado arriba. Lo veo, lo veo, lo veo. Vale, lo tenemos, Rubiño. Es que yo veo tanta gente, macho, que no sé si renta ir a por los grandes ahora mismo, ¿eh? Abajo he visto otro que realmente no sé cuál renta más. Vale, lo tenemos. Buena. ¿Aquí a la izquierda, a la izquierda? Sí. Sí. ¡Ay, Dios mío! Venga, voy. Escúchame que hay uno más grande que tú, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy por meter un espacio. No, no quiero subir mucho por si acaso. Vale, están aquí arriba, están aquí arriba. Son muy grandes, bro. Tiene dos pelotas de 20.000, ¿eh? Oh. Qué gustico. Debo que me junto, ¿eh? Pues a esos, ¿eh? Vale, sigue. A este nos logramos ya. Sí. Ahora, ¿y los bots? Bueno, bueno. Llevamos 10.000. Están arriba, Rubiño. Yo no sé hasta qué extremos son grandes, ¿eh? Uy. Qué gracioso, ¿no? Justo habían petado. Sí, cuidado. Te dan un poquito esta. Vale. Así, así, así está bien, ¿eh? Uf, no. No está bien. Uf. No es malo, ¿eh? Jugando con el bot. Bueno, compañero, momento crítico. Rubiño hay que intentarlo, pero ya está cebando a otro bot. O sea, va a tener teams infinitos. Aquí no me puede comer, si veo que viene hacia mí. No, no. No hay ni un pinchado. No me gusta ir tan cerca, porque en el momento que sea más pequeño... Corre más. Mira, es que es muy grande. No te metas, no te metas. Te pueden, ¿eh? Creo que te pueden. No creo que me hagan un trick, ¿no? Hostia, qué grande ello. Que sí, que sí. Tienen dos. Está haciendo team con otro, tío. Claro que tengo pincho por aquí, ¿eh? Vale. A ver si vienen. Madre mía. Podríamos crecer más, ¿eh? También te lo digo. Gasta espacios para la derecha. Rápido, rápido, por abajo. Sigue, sigue, sigue. ¿Ves ese pincho? Vale, se ha tirado, se ha tirado, bro. Bueno. Vale. Vale. Le he quitado bastante, ¿eh, bro? Voy a meter otro espacio. Vale. Vale, vale, estoy. Vale, bien, ¿eh? Está cebando a otro, amigo. Sí, sí, sí. Vale. Bien. Bueno, lo hemos rapiñado bastante, ¿eh? Hostia, es que... Me da un miedo, tío. Está solo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Se ha quedado solo. Vale, bueno, con un espacio es epiquísima, bro. O sea, esto es una flor, como Dios manda. Hola, amigo. Oye, pues si nos podemos meter en... Buenísimo, tío. Buenísimo. Uy. ¡Guau! Me lo he visto un poco. Dios, desde mi cámara, tío. 25.000. Y queda arriba a la izquierda. ¡Ay! Vale, puedes dar. Sí, sí. Que jolgorios. Sí, ahí tienes algo Uy, qué pena que no haya podido dar espacio Que creo que ahora podré ¿Puedes? No Oh, Dios, adiós, voladísimo Te puedo dar un montón, eh Debajo, en una de esas te cebo, eh Espera, ¿no puedes ir para abajo? Te puedo cebar, si quieres Eh... Sí, sí, te cebo Oh, no he hecho nada Las dos máximas te van a estar parado viéndolo 30.000, sigue habiendo un montón de peña, eh Sí, sí, sí Parece que no haya mucho más Sí, pero es que tú mira cuando creces Cuidado, cuidado, cuidado Arriba, arriba, arriba Hola, ¿qué tal? ¡Adiós! ¡Qué doble! Pues nada, 35.000 y seguimos sumando Escúchame, que hay gente por todos los lados Es que la puta de ser tan grande Te lo digo, tío, que ya no llevas el control de todas las pelotas Ni de coña A ver, intenta hacerme pop Eh... ¿Ah, sí? Vale, sí, mira Sí, yo creo que sí Pop con este tamaño igual, no sé Bueno Va, probamos Ahí se viene Vale Pop, amigos Me la preparo ¡Olé! Choles, esperamos que os haya encantado el vídeo de Agar La verdad que ha sido una maldita locura Sigue quedando padres, sigue entrando Gente, esto es un maldito jolgorio Nos podríamos pegar jugando en el server Horas, pero yo creo que con el pico de casi 40.000 puntos Lo dejamos con ese pop de Rubiño Gracias a todos por haber estado Recordaros que os apoyáis muchísimo el vídeo Tanto este como el que tenéis en la descripción Que es el de Rubiño Hemos grabado justo ahora los dos Habrá más vídeos de Agar De Rubiño ¡Qué Rubiño! Nos vemos, amigo Venga Cuídate Igualmente Adiós Chao ¡Gracias!